hola galaxia y bienvenidos al canon de mayo de 2021 vamos con ello the high republic keep trenes y sus compañeros de edad y comienzan una pelea contra la hat llamada mayarga la benévola y su pequeño ejército el maestro skir es el que dio el primer golpe y es porque sigue perdiendo el control contra los drengir que también están atacando en varios puntos de la frontera de la galaxia como en el faro starlight o nal juta el antiguo maestro de kiev le revela que no sólo se arriesgó a ser afectado por los drengir para saber sus debilidades sino también porque ha perdido su conexión con la fuerza y se sentía avergonzado para ahuyentar a las criaturas que usa el control y edad y para hacerles creer que la carne que quieren controlar está podrida y desean huir los drengir salen corriendo pero parece que skir no saldrá de ésta the high republic adventures los kniles comienza su plan de distraer a los maestros jedi atrayéndolos en or mantel cuando en realidad su líder mark y un roo está en una luna cercana con crics y sus hombres planeando su siguiente fase esperando a usar el comunicador de crics a su favor mientras tanto los padawans que se quedaron atrás se distraen y sim rala sale escondidas en una nave porque su amigo crics le envió un mensaje de huir de todo de los jedi de los kniles para vivir en paz ahora los padawans irán tras ella para ayudarla porque las cosas pueden salir mal world of the bounty hunters comienza el tan esperado crossover donde unos intentarán rescatar a han solo y otros intentar hacerse con él para su beneficio nos ponen a boba fett en medio del recorrido entre vespin y tatooine donde tiene que ser una parada urgente narshada porque la matriz de la carbonita es inestable un veselisco llamado doc ragón está dispuesto a arreglarlo pero como boba aún no puede pagarle por adelantado ve otra forma de estar en paz y es que acabe con la campeona wyrmen lictor porque le hizo perder dinero hace un tiempo boba acepta pasando desapercibido usando el nombre de su padre jango y con la armadura totalmente negro antes de entrar en la arena boba tiene recuerdos de su padre muerte en la arena de geonosis y parece que se desahoga acabando uno tras otro decapitando o destrozando les la cabeza la batalla final contra la campeona es algo más difícil pero consigue acabar con su vida pero cuando regresa con doc lo encuentra muerto y han solo ha desaparecido star wars parece ser que todo este tiempo que no hemos visto a look era porque seguía entrenando para ser jedi aquí es interrumpido por los droides y chewbacca porque quiere decirle que tiene un contacto en arshada que puede tener información sobre han solo los cuatro viajan juntos al planeta recordando los eventos con gracuse el hot solo que esta vez look está mucho más preparado el contacto de chui es aqua el wookie que ayudó a escapar en que es él y que vimos en solo una historia de star wars aqua le informa sobre un casa recompensa llamado yango muy parecido a boba fett que le ganó a la campeona wyrmen lictor en la arena de lucha gargata recientemente cuando intentan obtener información de la secretaria palowick son emboscados y atacados por un grupo de los kanji pensando que son amigos del tal jango se nota que look ha mejorado muchísimo porque consiguen llegar a salvo al alcoo milenario pero ahora seguramente vader intentará capturarlos descansando r2 le urge comunicarle a través de c3po sobre los bancos de datos que obtuve en la estrella de la muerte de varios puestos de avanzada o templos de los jedi por toda la galaxia interesante saber la opinión de look diciendo que tardarán décadas en visitarlos y buscarlos todos porque precisamente es lo que sigue haciendo años después del retorno del jedi bounty hunters baler balance y dengar están a punto de ser destruidos por sukus y forlón pero al final dengar decide compartir información sobre dónde encontrar a boba fett porque está siendo buscado seguramente porque ya va se ha impacientado de no tener a han solo en sus manos entre este embrollo balance tiene un recuerdo de años atrás donde se negó a asesinar a han solo durante un trabajo pero las cosas se tuercen creando un malentendido donde han pensó que lo quería asesinar en lugar de ayudarlo se me hace raro porque ponen este recuerdo como si fuese la última vez que se vieron pero recuerdo que en el cómic empire ascendant han le pide un favor a bayler de hacerle un trabajo para la rebelión poco antes de los eventos del imperio contraataca ahora que balance también está al tanto de la recompensa por fett vemos que bosque y tonga serán otros que podrían interferir dar vader vader se une al crossover después de regresar de exegol entendiendo que no hay sitio para otro cid ni siquiera para su hijo que lo ha decepcionado por lo que mientras lo reparan junto a ochi en cursan tiene tiempo para pensar cómo acabar con su hijo luke comenzando con sus amigos que siempre le han estado ayudando específicamente tiene mente en asesinar a han solo junto a ochi comenzará su venganza doctor afra por último tenemos a san estarros convenciendo a afra de ayudar a los empleados de derruyette de la criminal bucora incluso dejando la ciega de un ojo de regreso con dominante y se salvan de morir por no haber fracasado del todo trayéndole el núcleo de cristal del motor del imperio impulsor de los niles ahora les da otro encargo de encontrar a su primo evan drake que está evadiendo sus obligaciones de la empresa familiar parece que por fin se cruzarán con loki y su nuevo compañero pero además durge hará su gran aparición en el próximo número y con eso acaba el canon de mayo con esta transición que se está haciendo al crossover no ha habido mucho de qué hablar pero aún así quiero que me dejes saber en los comentarios qué historia te está interesando más si te ha gustado no olvides darle like y suscribirte para más contenido de star wars seguirme en instagram para ver contenido de star wars todos los días y en las demás redes sociales como siempre pido que pienses en apoyar el canal en patreon con ello podré hacer vídeos más seguidos y de mejor calidad y con eso me despido y espero veros en el próximo vídeo me de force be with you always me dejes me dejes me dejes me dejes me dejes Gracias.